Muy bien. Muy buenos días, queridos estudiantes. Después de un feriadito largo, pero para nosotros continuamos trabajando, chicos. Continuamos con la clase acerca del sistema tributario. ¿Y cuáles eran los elementos del sistema tributario? El tributar es pagar nuestros impuestos. Hay que tributar para el beneficio también del Estado y también para el beneficio de nosotros. ¿Cuáles eran los elementos? Había tres elementos. La administración tributaria. Muy bien, nos soltamos. La administración tributaria. Eran las normas tributarias, la política tributaria. Muy bien, ahí están los tres. La política tributaria, las normas tributarias y la administración tributaria que la semana pasada habíamos hablado. Cuando hablamos de la política tributaria, ahí está, se basa básicamente del famoso MED, ¿no? Del Ministerio de Economía y Finanzas, que por ejemplo, cuando has realizado las obras públicas, como por ejemplo las pistas, etc., ¿no? Siempre sale el dinero del famoso MED. Entonces, la política tributaria, básicamente, se va a encargar de administrar, ¿no? Básicamente del Ministerio de Economía y Finanzas. Y las normas tributarias son las normas tributarias, ¿no? Será el conjunto de disposiciones legales a través de las cuales, ¿no? Se podía aplicar la política tributaria, como por ejemplo, las normas tributarias, el código tributario, la ley del impuesto a la renta y así sucesivamente, ¿ya? Esas son las famosas normas tributarias. Y la administración tributaria, básicamente, está organizada en tres, ¿no? El famoso SUNAT, el SUNAT y también las famosas municipalidades. O sea, en la administración tributaria vamos a ver lo que es, van a administrar lo que es los gobiernos centrales y los gobiernos regionales o locales. O sea, las municipalidades y el estado peruano en sí. O sea, el SUNAT y las famosas municipalidades. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, los elementos o cuáles eran los organismos de la administración tributaria? Es el SUNAT, el SUNAT y también las famosas municipalidades. Esto ya habíamos hablado. Pasamos, ahora sí, lo que van a tributar, lo que es, ¿no? Los administrar, ¿no? Lo que van a administrar por el gobierno central. Muy bien, ¿de qué se encarga el gobierno central? Ahora ya está el famoso SUNAT, que se encargan de recaudar los impuestos a nivel general. Bien, entonces, vamos a soltar y esto lo va a leer. Primero, a ver. Muy bien, vamos a ponerle falta a Alison. Astri Cardosa. ¿Astri? Miss Torres. Ay, a Torres. Muy bien. Empieza. Impuesto a la renta. Todas aquellas que provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos. Continúa. Impuesto general a las ventas. Grava la venta de bienes, muebles, importación de bienes, prestación o utilización de servicios, los contratos de construcción y la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos. Continúa ahí. Hasta el último. Impuesto selectivo al consumo. Rebuto al consume específico. Grava la venta de productos determinados, bienes, importación de los mismos. La venta de los bienes cuando la efectúa el importador y los juegos de azar y apuestas. Impuesto extraordinario de solidaridad. Grava las remuneraciones que se abonan a los trabajadores mensualmente y de quienes presten servicios sin relación de dependencia. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, en las normas tributarias están, por ejemplo, los famosos tributos para el gobierno central. Tributos administrados por el gobierno central. ¿Qué se va a encargar? ¿Quién? Se va a encargar básicamente lo que es de cobrar los impuestos, es el famoso SUNAT. Muy bien, entonces, ¿de qué se encargan los famosos? A ver, por ejemplo, los gobiernos centrales, el Estado, el impuesto a la renta, el impuesto general de las ventas, el impuesto, por ejemplo, selectivo al consumo y el impuesto extraordinario de solidaridad. De solidaridad. Son los que se van a encargar básicamente, por ejemplo, los gobiernos centrales, o sea, el gobierno del Estado peruano. Entonces, el impuesto a la renta, todas aquellas que van a pronunciar de que de fuentes durables, susceptibles, os ven a generar ingresos periódicos. Entonces, ¿ya? Básicamente, de eso se van a encargar lo que es los impuestos a la renta, ¿correcto? Y, por ejemplo, también tenemos el impuesto general a las ventas. Graba todo lo que es la venta de bienes muebles, lo que, por ejemplo, nosotros debemos vender, etcétera, las importaciones de bienes que pueden venir de afuera y así sucesivamente. Entonces, siempre va a haber un impuesto que cobrar. Impuesto selectivo al consumo. Igual, ¿no? Por algo tenemos, por ejemplo, las boletas, los comprobantes de pago que nos puede generar y ahí estamos nosotros aportando nuestro, por ejemplo, un poquito de granito de arena para el Estado peruano. Todo esto lo que recauda el Estado peruano es para, por ejemplo, hacer obras públicas para, de repente, hacer, dar bonos a los más pobres o también, por ejemplo, a sueldo para los quienes, sueldo para los que trabajan, para el Estado y también para ellos mismos, para el Congreso, para los fiscales y así sucesivamente. Por eso, nosotros siempre tenemos que estar al tanto y atentos, vigi, vigilantes. Bien, entonces, esos son los famosos que se encarga el gobierno central, ¿correcto? El gobierno central de eso se encarga. ¿A través de qué? Dependencia. A través del famoso SUNAT. El que va, fiscaliza, el que va, por ejemplo, va orientando, va supervisando, nos va monitoreando. O sea, el famoso SUNAT es que lo que nos está fiscalizando, ¿correcto? Pasamos. Tributos administrados por el gobierno local. Esas son las famosas municipalidades. ¿De qué se encargan las famosas municipalidades? A ver. Del impuesto predial, del impuesto al alcabala. Ahí está. Y el impuesto al patrimonio vehicular. O sea, básicamente, lo que van a tributar, ¿no? Para los gobiernos locales, lo que se van a encargar de cobrar ellos, van a recaudar, es básicamente el impuesto predial, el impuesto al patrimonio vehicular, el impuesto también a los juegos, el impuesto a la alcabala, el impuesto a los... Lo que son famosas apuestas y también algunos de los, por ejemplo, los espectáculos que se realizan. Por ejemplo, conciertos, de repente por ahí, ¿no? Todos esos se encargan las municipalidades, ¿ya? De cada región o de cada distrito y así sucesivamente. Muy bien, entonces, el impuesto predial. ¿En qué consiste el impuesto predial? Entonces, nos va a leer... A ver, ¿quién es el afortunado? Sergio González. Los tres, leelo. Sí, mis... El impuesto predial. Impuesto predial. Tributo de periodicidad anual que graba el valor de los predios urbanos y rústicos. Terrenos, edificaciones e instalaciones fijas y permanentes. No aplica para propiedades de universidades, centros educativos y concesiones mineras. Impuesto y alcabala. Graba la transferencia de inmuebles a título oneroso o gratuito. Impuesto al patrimonio vehicular. Graba la propiedad de vehículos, automóviles, camionetas y station wagons nacionales o importados con antigüedad no mayor de tres años. Son de periodicidad anual. Muchas gracias, muy bien. Excelente. Creo que vas a ser periodista algo, hijo, ¿no? Tienes bonita modulación de vos. Tributos administrados por el gobierno local. Gobierno local son las municipalidades, acuérdense, ya. Las municipalidades son los encargados de administrar, ¿no? Pero exclusivamente las famosas contribuciones, las tasas, los impuestos que van a ser dirigidos, pues, a cada una de ellas. Y, por lo tanto, se encarga del impuesto predial. Nosotros tenemos, cada año pagamos, ¿qué cosa? Acerca de nuestras viviendas, ¿no? Del predio. Pagamos cada año, por ejemplo, un impuesto dependiendo, pues, de cuántos pisos que tengas, ¿no? Primer piso, segundo, tercero, cuarto. Y así. Puede ser 100 soles, 200, 300, 700, dependiendo, ¿correcto? El impuesto al alcabala. ¿Qué cosa es el impuesto al alcabala? Y acá dice impuesto al alcabala. ¿Qué es? Dice que es un impuesto por las transferencias de bienes inmuebles, ¿ya? ¿Quién paga? El comprador o el adquiriente del inmueble ubicado, pues, ya sea que en provincia de Lima, dependiendo el lugar. ¿Cuáles son los requisitos? Por ejemplo, dice que tener sus denerías y todo lo que necesita, pues, todo el predio que uno va a hacer la transferencia. Ya sea de una vivienda, ya sea, por ejemplo, de alguna propiedad que tenga, o puede ser, de repente, de un vehículo y así sucesivamente. ¿Cuánto se paga? El 3% del valor de la venta del inmueble o el valor del autovalúo al que sea mayor predio, descuento de 10 UITs. ¿Qué significaba UIT? ¿Unidad? Sergio. Unidad Impositiva Tributaria. Muy bien, excelente. Y entonces, imagínese el 10%, ¿no? Que va, por ejemplo, de lo que va, cuánto cuesta lo que es, de acuerdo a lo que es el predio que te va, ¿no? Que tú tienes que, para registrar, ¿dónde vas a registrar? En el famoso SUNAR. Y SUNAR, en el famoso, para que puedas registrar en el SUNAR tu predio, tienes que pagar una cierta cantidad de impuesto. ¿Dónde se paga? Ahí está, por ejemplo, por ejemplo, si es de automóviles, etcétera, en el famoso SAR. Y así, ese es el famoso alcabal, ¿ya? Impuesto del patrimonio vehicular, igual, graba las propiedades de los vehículos, etcétera, hay que, por ejemplo, pagar también, ¿no? Hay que pagar el impuesto, por ejemplo, de si tú tienes, por ejemplo, dependiendo de qué antigüedad. Si tu carro es nuevecito, no hay problema. Pero si es de segunda, ya uno empieza a pagar anualmente. Entonces, eso es lo que se encarga, lo que es las famosas municipalidades. Impuesto, básicamente, impuesto predial, impuesto de la alcabala, el impuesto, por ejemplo, del patrimonio vehicular. Otro también, lo que es las famosas apuestas, los espectáculos que uno puede realizar. ¿Qué son los tributos, muy bien? ¿Qué son los tributos? Esto lo va a leer Vania. ¿Los tributos, mis? Los tributos, solamente los tributos. Ya. Es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejército de su poder y de la ley que la respalda, para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. El código tributario establece que el término tributo comprende impuestos, tasas y contribuciones. Muy bien. Entonces, ¿qué son los tributos? Dice que es una prestación de dinero, o ya sea, puede ser también en especie, en productos, ¿no? Que el Estado va a exigir a quienes? A los contribuyentes, ¿correcto? ¿Cuál es el objetivo? Dice que de solventar los gastos que van a demandar, ¿no? Para el cumplimiento de algunos fines o para generar el bienestar general. Eso es lo que nos dice acerca del concepto de los tributos. Entonces, ¿cuál sería la importancia de los tributos? La importancia de estos tributos, básicamente, serían, pues, por ejemplo, que nos permitiría financiar los gastos del Estado peruano. Y también, por ejemplo, redistribuir la riqueza que tiene, ¿no? El país. Establecer, por ejemplo, puede ser la igualdad, ¿no? La igualdad ante la ley para todos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, uno de los principios, básicamente, de los tributos, o sea, los principios serían la famosa legalidad, ¿no? La equidad, la publicidad y también la justicia. Y esto se clasifica de acuerdo al código tributario, ¿no? Estos tributos en los impuestos, en las tasas y en las famosas contribuciones. Entonces, ¿qué son los impuestos? Jorge Luis, los impuestos. Jorge Luis. Jorge Luis, uno, dos, tres. Ya, me imagino que se va a justificar. Eric Orey. Los impuestos. Eric Orey. Van dos en... Yo lo voy colocando, yo, falta. Mariana Tambraico. Sí, Miss. Los impuestos. Lee los impuestos. Tributo cuyo pago no origina contra prestación directa del Estado al contribuyente. El que paga no recibe beneficio directo del Estado, IGB, ICC, impuesto a la renta, etc. Muy bien. Ahí está. Estos son los famosos impuestos, ¿ya? ¿Qué son los impuestos? Tributo cuyo pago no origina contra prestación directa del Estado al contribuyente. O sea, no nos afecta, por ejemplo, a nosotros, ¿no? El que paga no recibe beneficios directos del Estado, ¿bien? Por ejemplo, ¿cuáles son? Lo que es todo lo que ustedes ya, ¿no? El impuesto a la renta, el impuesto a la venta en general, ¿no? Impuesto selectivo y así sucesivamente. Y tenemos, por ejemplo... Muy bien, Jorge Luis. Muy bien, tenemos, por ejemplo, los impuestos se van a clasificar directos, indirectos, ¿ya? Impuestos directos, por ejemplo, básicamente acá vemos la imagen y el impuesto indirectos. Acá observamos, por ejemplo, de cada uno de ellos. O sea, los impuestos directos, básicamente, los que van a pagar son las personas, ¿ya? Los pagan las personas por concepto de su renta o patrimonio. O sea, el Estado puede optar por dos, ¿no? Por ejemplo, más maneras de, de repente, de recaudar estos famosos impuestos, ¿no? Acá tenemos el famoso cigarrillo y así sucesivamente. Y el impuesto indirectos, o sea, los impuestos indirectos, básicamente los van a pagar, ¿no? ¿Quién es lo que, por ejemplo, cuando nosotros salimos del viaje, que es de repente, por ejemplo, cuando generamos lo que es las famosas importaciones y así sucesivamente, ¿no? El impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo del consumo, ¿no? Y así sucesivamente. Estos son los famosos impuestos. ¿Qué son las tasas? Muy bien, estas famosas tasas. Dice que es el tributo que se paga como consecuencia de la prestación efectiva de un servicio público individualizado en el contribuyente por parte del Estado. Muy bien, por ejemplo, nosotros, la limpieza pública, nosotros pagamos, ¿no? Algunas tasas, como por ejemplo, que vamos a pagar. ¿Qué más dice? Inmediato, por parte del Estado, las tasas más reconocidas son las siguientes. ¿Cuáles son estas tasas? Los arbitrios, las licencias y los famosos derechos, ¿bien? Entonces, en estas tasas, los arbitrios, ustedes saben perfectamente, muy bien, nosotros pagamos de la limpieza pública, o sea, de forma individual, cada uno de nosotros, ¿no? De las viviendas, parques y jardines, bien, seguridad ciudadana. Viene donde, por ejemplo, el recibo, en lo que es este, en el autovalú, ustedes ahí van a observar, ¿no? Parques, jardines, alumbrado público, y así sucesivamente, también en su recibo de luz que viene, y por ejemplo, seguridad ciudadana. Algunos reclaman, pero si ni siquiera ese heredazgo pasa por mi zona. Pero, sin embargo, nosotros pagamos. Esos son los famosos arbitrios. Las licencias, ¿qué son las famosas licencias? Muy bien, si yo quiero tener una bodega, necesito adquirir una licencia, ¿ya? Son las autorizaciones para poder nosotros trabajar y generar, pues, nuestros ingresos. Entonces, las licencias, ¿quiénes dan? Son las municipalidades. Tiene que verificar tu negocio, el espacio, defensa civil, y así te da un certificado, y finalmente, pues, tienes licencia para que tú puedas trabajar y abrir, de repente, si era un bodega, o puedes tener, de repente, los colegios también tienen su licencia de funcionamiento, las universidades, también, por ejemplo, las discotecas, cualquier lugar, por ejemplo, de repente, los centros médicos tienen que tener licencia para poder funcionar. ¿Qué son los derechos? Los derechos dicen que son pagos por un servicio administrativo público o el uso, aprovechamiento de bienes públicos por partida de nacimiento. Por ejemplo, los derechos que tú puedes pagar una cierta cantidad, por ejemplo, quieres tu DNI, hay que pagar un derecho. Quieres, por ejemplo, un pasaporte, igual, los famosos peajes, ¿no? Cuando, por ejemplo, vamos, el peaje, a ver, ¿a qué envía El Salvador? ¿Dónde se paga el peaje? El Salvador creo que no tiene, ¿no? La entrada creo que es por acá, por Avenida El Sol, por ahí, ¿no? Más, casi, por Acho Ríos, por ahí creo que hay peajes. Muy bien, el otro, por ejemplo, la línea amarilla, creo que hay los peajes, en Puente Piedra, muy bien. Entonces, todo eso va, por ejemplo, recaudando y es un derecho que nosotros tenemos que pagar, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, qué vamos a utilizar, cuántas veces vamos a utilizar hoy, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los famosos derechos. Los arbitros, está en su autovalu, licencias de funcionamiento, por ejemplo, derechos, los que nosotros queremos y, por lo tanto, adquirimos y, para eso, necesitamos pagar, pues, una cierta cantidad. ¿Qué son las famosas contribuciones? Ya, las famosas contribuciones. Muy bien, tenemos las contribuciones sociales. Nosotros vamos a contribuir. ¿Qué cosa es el contribución? Acá dice, es un tributo cuyo pago origina para el contribuyente ciertos derechos o beneficios derivados de las famosas actividades del Estado. Son las famosas obras públicas. Ejemplo, tenemos E-Salud. Por ejemplo, E-Salud, si tú quieres tener, por ejemplo, asegurarte en E-Salud, pagas una cierta cantidad a esta entidad. Tanto, por ejemplo, la persona que te ha empleado, paga una parte y otra parte tú pagas. Si por A o B no trabajas para otro empleador, básicamente tú puedes pagar tu seguro. Entonces, de esa manera estamos contribuyendo. Otro, por ejemplo, los famosos llamados Cenati y el Sensico. Muy bien. ¿Qué tiene que hacer, por ejemplo, el famoso Cenati y Sensico? O sea, el, por ejemplo, Cenati. ¿Qué significa el famoso Cenati? Son las contribuciones al Servicio Nacional de Administración, ¿no? De adiestramiento en el trabajo industrial. Ese es el famoso llamado Cenati, ¿ya? Entonces, este famoso, ¿no? Que va a pagar es, por ejemplo, los, ¿quiénes pagan? Son los famosos empresarios industriales. ¿Qué se sirven para qué cosa? Para poder financiar una parte de las actividades que ellos van a realizar por las famosas capacitaciones técnicas. Entonces, esto se encarga tanto el Cenati como el famoso Sensico, ¿ya? Para las famosas capacitaciones técnicas, para las construcciones y así sucesivamente. Esas son las famosas contribuciones. Entonces, hasta aquí estamos llegando, queridos estudiantes. Entonces, la segunda hora es la práctica, ¿no? ¿Qué son las contribuciones? ¿Qué es el SUNAT? ¿Qué son los impuestos? ¿Qué son los arbitrios? ¿No? ¿Qué son los derechos? ¿Las licencias? ¿Quién se encarga de dar las licencias? ¿Cuáles son los famosos tributos de qué? De, por ejemplo, de los gobiernos locales, centrales, y así sucesivamente. ¿Ya? Ahí está. Esa es en forma general el mapa conceptual. Ahí está clases de tributos recaudados por el SUNAT, que es el Estado, ¿no? El Estado y esto de lo que es del Estado regional. Municipalidades y el Estado. A ver, ¿quiénes ingresaron? ¿Quiénes ingresaron?